Las personas tienen que acercarse a la sociedad, pero también es verdad que la sociedad tiene que reconocer que las personas somos diferentes y nuestros compañeros o nuestros hijos que tienen autismo, lo único que son, tienen una forma diferente de ver la vida. De ese local se saldrá a cualquier actividad que ellas tengan que hacer, empleo con apoyo, piscina, lo que ellos quieran hacer, pero van a ser unidades reducidas donde vamos a conseguir primero que ellos se relacionen con lo que realmente es importante, el entorno. Bueno, somos una asociación específica de autismo que se fundó hace ya más de 20 años. En la región de Murcia representamos aproximadamente ya cerca de 600 familias, en la comarca de Cartagena pues ya representamos unas 170 familias. La intención que tenemos con este evento cuando el grupo de Club Mountain Fox nos propuso la idea era que era una oportunidad muy importante para Cartagena hacer visible lo que es el mundo del autismo. Estamos hablando de que en la actualidad la prevalencia es que uno de cada 68 nacimientos va a tener algún trastorno del espectro autista. Las personas, las familias que vamos a formar parte de esta marcha lo que queremos es sencillamente que nuestros hijos puedan ser reconocidos por la sociedad y que formen parte de ella de manera plena y que la sociedad también vea y visualice a un grupo importante. Creo que me parece que llegaremos a 500 personas seguramente en la marcha y eso va a ser algo muy interesante. Comentaros también y ya cedo la palabra seguramente a mis compañeros que en Cartagena, desde el Ayuntamiento de Cartagena, agradecer también el esfuerzo que se ha hecho porque hay un proyecto muy importante que estamos trabajando para poner en marcha y es el primer centro específico de autismo en la comarca. Estamos hablando de unas instalaciones de cerca de 15.000 metros cuadrados. En próximos años esperamos empezar ya a construir todos los servicios que vamos a dar tanto de atención temprano tanto de atención temprana como centros de día y también decir, y ya con eso termino, es que Cartagena también va a poner en marcha la primera unidad integrada en la comunidad. Es un proyecto pionero que se está haciendo por primera vez aquí en Murcia y imitando a comunidades como el País Vasco y Andalucía y son centros reducidos de 100 metros cuadrados donde chavales entre un grupo de 7-8 personas lo que hacen es integrarse dentro de la sociedad y convivir con ellos. Evidentemente es una componente económica porque las familias necesitan recursos para los tratamientos de los chavales y eso es importante, pero no menos importante y quizás incluso nuestro principal objetivo es la visibilización del autismo. Alguien siempre nos había enseñado que lo que no se ve no se conoce y lo que no se conoce no existe y el objetivo de la marcha, como tú dices, es la marea azul. Esta ruta lo que pretende en principio es no solamente sacar el autismo a la calle, sino que las familias disfruten de una mañana de una visita a monumentos históricos en Cartagena. Sabes que a veces lo hemos hablado y es que cuando presentamos la idea al ayuntamiento nosotros decíamos que aunque habláramos de autismo, pero realmente lo que estamos queriendo poner en valor con nuestro grano de arena es la Cartagena histórica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.